Cuando la noche comienza, contemplo la luna, empieza la maldición impuesta, mi mente se oscurece y no piensa, la luna llena me convierte, mi parte racional me advierte, mas el mundo de la oscuridad me arresta. Se cumple la maldición, desgraciadas actuaciones, desgraciada sensación, no controlo mis impulsos iluso, soy intruso de mundos que destrozo con mi odio, triste episodio de un alma atrapada, destino ruin, embrujada sin nada, sin fin, solo cumplir, mas cansada de así vivir y convivir con el diablo, busca ser salvada, escapar de este establo, no ser controlada por un jinete como juguete, sino ser el que controla su destino, no un cobarde que arde en las llamas de su desgracia, no se sacia, vacía, vacía su espacio, hacia el vacío maldecido de maldad, busca ser luz en la oscuridad, busca ser nutrido por lo racional, pero su maldición le obliga a sacar su parte animal. Maldito, guiado por un camino, esquito, un monstruo creado por un monstruo, monstruoso estado con el que debilito y me debilito, aparentemente, que yendo ser fuerte, no quiero ni verte, porque me haces ser así, yo soy un en sí, trastornado por ti, maldigo la maldición y maldigo servir, porque me tuviste que maldecir el mal maldecido, habrá desaparecido cuando el bien venga hacia mi, y me haya envuelto, pues después de la noche viene el día, y aunque esté maldito siempre hay una luz que me guía, dos caminos, una sola vía, escogeré, escaparé, cumpliré, y cuando haya cumplido, la maldición romperé, al estar desatado, preparado, elegiré, aunque mientras, maldito seguiré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!